Si eres como yo y sigues llorando por la cancelación de Silent Hills, ok, tal vez no literalmente llorando, pero si con un poco de odio y resentimiento contra Konami por eso, y por quitar a PT, y por quitar a Kojima, ¡Maldita sea Konami! Bueno, entonces este video es perfecto para ti, decidimos hacerla de investigadores para traerles la evolución de Silent Hill. Tras el super éxito de Capcom con el Resident Evil, la compañía rival Konami no se podía quedar atrás y ordenó el desarrollo de un juego de terror que apelara a la audiencia norteamericana. En traducción, querían un clon de Resident Evil. Para esto crearon un estudio interno conocido como el Silent Team en 1996. Pero al ver que el proyecto no iba a ningún lado por problemas internos, el Silent Team decidió pasarse esta orden por el arco del triunfo y tomaron un enfoque diferente en la fórmula para su juego, enfocándose en un terror más psicológico con una filosofía del miedo a lo desconocido. Para esto hicieron un plot de juego muy vago y con detalles que parecen contradecirse. Un ejemplo muy claro de estos son los diferentes finales característicos de toda la serie como el final bueno, el más bueno, el malo, el más malo y el de los extraterrestres. No pregunten. Y terminaron creando un mundo tan retorcido y perturbador que hasta la fecha sigue acechando las pesadillas de muchos. Uno de sus elementos más característicos es la niebla. Y muchos creen que fue creada porque el PlayStation 1 no podía con la cantidad de polígonos en pantalla. Bueno, lamento desilusionarlos, pero esto no es cierto. O por lo menos no del todo. Si vemos otros juegos como Tomb Raider o Spyro, podemos ver claramente que el PlayStation 1 sí es capaz de manejar suficientes polígonos en pantalla. Sin embargo, estos juegos tienen algo en común. Tiempos de carga. Algunos te ponían una pantalla que te decía cargando, otros te usaban elevadores, o en el caso de Resident Evil utilizaban la animación de la puerta. El Silent Team consideró que estos tiempos de carga interferían con la experiencia que buscaban. Su solución, solo cargar los polígonos necesarios conforme el personaje se vaya moviendo y utilizar la niebla para disimular que el fondo realmente está vacío. Así, el PlayStation 1 podía dibujar pocos polígonos de manera muy rápida y constante para dar una sensación de un mundo extenso sin necesidad de pantallas de carga. Para crear Silent Hill, el equipo se basó en un lugar real, Centralia, Pensilvania, donde te puedes encontrar con ciertos escenarios bastante perturbadores como paisajes desolados y muchos, muchos cementerios. No ayuda mucho el hecho de que hay más personas muertas enterradas que personas vivas en el pueblo. Sin mencionar que prácticamente viven sobre un incendio que lleva ahí más de 50 años, presuntamente causado por quemar basura en exceso en una mina de carbón. Desde el punto de vista técnico, Silent Hill fue un gran salto a comparación de su rival Resident Evil, porque aunque Resident Evil sí era un juego 3D, tiene un sistema de cámaras fijas que permite incorporar escenarios prerenderizados, mientras que Silent Hill introducía ambiente 100% en 3D con total libertad de movimiento. Esto lo hace prácticamente el primer survival horror completamente en 3D. Y Overblood no cuenta. La música fue responsabilidad de Akira Yamaoka, quien incorporó sonidos de ambiente para aumentar la tensión. El juego hizo su debut en 1998 durante el éteres con una muy buena aceptación del público, y más tarde se incluyó un demo del juego en Metal Gear Solid original. Creo que lo único que le puedo criticar a este juego son las voces en inglés. Silent Hill llegó el 31 de enero de 1999 América y el 1 de agosto Europa, con una recepción muy positiva, y actualmente tiene un 86 en Metacritic con un total de ventas que sobrepasa los 2 millones de copias. El éxito de Silent Hill fue suficiente para Konami como para autorizar una secuela, esta vez para el PlayStation 2, Xbox y PC. Silent Hill 2 sigue una estructura y un aspecto visual muy similar al juego original, pero con un enfoque aún mayor en el terror psicológico. Incluso recuerden el subtítulo de la versión de Xbox, Inner Fears, Miedos Internos. En esta ocasión los monstruos tienen un aspecto más humanoide y sirven para reflejar el subconcierto en el personaje principal. De aquí salieron las clásicas enfermeras como posible reflejo de las frustraciones sexuales y el icónico Pyramid Head, como reflejo de la concepción de cómo se veían los verdugos del pueblo. Parece que el juego estuviera basado en la novela Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Al igual que su predecesor, Silent Hill tiene varios finales. El de Irte, María, Enagua, Renacimiento, Extraterrestres y cómo olvidar el final donde un perrito era el que estaba haciendo todo. De nuevo, no pregunten. La versión de PlayStation 2 llegó al mercado el 24 de septiembre del 2001 en América y el 23 de noviembre a Europa, mientras que la versión Inner Fears de Xbox llegó un año después. Actualmente Silent Hill 2 sostiene un 89 en Metacritic y a finales de 2001 ya había vendido más de un millón de copias. Muchos lo consideran como el mejor juego de la serie. Silent Hill 2 tuvo tanto éxito que Konami autorizó dos secuelas más, Silent Hill 3 y Room 302, que después sería conocido como Silent Hill 4 de Room. Pero por el momento vamos a quedarnos con el 3 porque fue desarrollado de una manera muy similar al 2 y sirve como secuela directa de Silent Hill 1 con un nuevo personaje principal. Aunque creo que debía haber dicho spoilers antes de eso. Nah, ya tiene 14 años de que salió. Cualquier spoiler ahorita ya no es mi responsabilidad. Como sea, el juego llegó el 6 de agosto de 2003 América y el 23 de mayo Europa para PlayStation 2 y PC, con una recepción no tan buena como las anteriores. El juego tuvo excelentes calificaciones y actualmente sostiene un 85 en Metacritic, pero muchos lo criticaron de la falta de innovación porque las mecánicas y la estructura se parecían demasiado al 2. Y como es costumbre, tenemos varios finales, el normal, el poseída y el de venganza, que es el final de los extraterrestres. Ahora sí, retomando el proyecto Room 302 que comenzó su desarrollo a la par de Silent Hill 3, pero con un equipo más pequeño, tenía como objetivo encontrar un nuevo enfoque para mantener fresca la franquicia. E iba a ser un spin-off, pero se decidió hacerlo parte de la serie principal ya estando en desarrollo, y se le dio el título Silent Hill 4 The Room. Para esto se decidió que el juego se desarrollaría por completo en tu departamento y la única manera de salir sería por los portales a Silent Hill en tu baño. Silent Hill 4 también cambió un estilo más enfocado en el combate en lugar de puzzles, lo que no cambió fueron los diferentes finales del juego. Está el de escape, madre, la muerte de Aileen y los 21 sacramentos. The Room llegó el 7 de septiembre de 2004 América y el 17 Europa, con una recepción mixta una vez más. Mientras que varios fans consideran que Silent Team tuvo éxito al darle un nuevo enfoque a la serie, otros lo consideran un fracaso, y actualmente tiene un 76 en Metacritic. Tengo que decir que Silent Hill 3 y 4 no son juegos malos, simplemente no estuvieron a la altura del 1 y 2. Después de estos dos juegos, el desarrollo del siguiente Silent Hill para el PSP pasó a manos de Climax Studios en Los Ángeles, mientras que el Silent Team se disolvía silenciosamente. El nombre final del nuevo juego sería Silent Hill Origins, que tenía un estilo de cámara muy parecido al Resident Evil 4 y se enfocaba más en la acción. Pero por problemas en el desarrollo por el motor que estaban usando y diferentes visiones del equipo, se decidió mover el desarrollo a otro estudio de Climax en Reino Unido, y parece que el juego era un desastre. ¿Se imaginan un Silent Hill de humor negro? Por eso Konami ordenó cambiar todo siempre y cuando fuera posible bajo el presupuesto y fechas establecidas. Silent Hill Origins llegó al PlayStation Portable el 6 de noviembre de 2007 en América y solo 10 días después a Europa, con críticas generalmente positivas, de hecho actualmente tiene un 78 en Metacritic. En general se consideró que el juego ofrecía una muy buena mirada al pasado de Silent Hill con una excelente atmósfera, pero por el otro lado siguen las críticas de que la estructura se parecía demasiado a los juegos anteriores. Aquí también hubo diferentes finales, aunque fueron menos. Prácticamente está el final bueno, el malo, y el que no puede faltar, el de extraterrestres. Para el siguiente juego tenemos que regresar un poco a 2004, cuando se dio a conocer que un nuevo Silent Hill estaba en desarrollo, aunque no se dieron detalles más allá de que sería para la siguiente generación de consolas, o sea el Xbox 360 y el PlayStation 3. En 2006 se revelaron más detalles como que tratarían el miedo a la luz del día regresando a los orígenes de terror psicológico del Silent Hill 2. También se anunció que el título sería Silent Hill 5 y que sería desarrollado por el estudio The Collective, que después de muchas fusiones extrañas se convertiría en Double Helix Games. Un año antes del lanzamiento se le cambió el nombre a Silent Hill Homecoming. El juego se lanzó el 30 de septiembre de 2008 en América y el 27 de febrero de 2009 en Europa, con muchos problemas de censura en Alemania y Australia, por la escena donde el personaje principal se entierra un taladro desde el ojo hasta el cerebro hasta que muere. De hecho en Alemania te pueden meter a la cárcel por el simple hecho de importarlo desde Reino Unido, y por alguna razón nunca se lanzó en Japón. Como sea, el juego consiguió un 71 en Metacritic, bajo críticas de occidentalización, principalmente en los métodos de inducir miedo. Desde 2006 habían circulado rumores de un remake del Silent Hill original por la película que se había lanzado, pero fue confirmado hasta mayo de 2009 en la portada de la revista Nintendo Power en exclusiva para el Wii, y con ports para el PlayStation 2 y PSP más adelante. El desarrollo volvió a correr a cargo del estudio Climax, quienes querían hacer algo especial y diferente incorporando los controles de movimiento del Wii para atraer una audiencia mayor. Esto llevó a una reimaginación completa del primer juego y no solo un remake. Silent Hill Shattered Memories fue el último juego de la serie con la colaboración de Akira Yamaoka como compositor del juego. El juego llegó el 8 de diciembre de 2009 a América y el 26 de febrero a Europa, con críticas excelentes por su innovación que le dieron un 79 en Metacritic, pero con ventas muy bajas. No fue hasta su lanzamiento en el PlayStation 2 que el juego pudo recuperar su inversión con un estimado de 440 mil copias. La siguiente entrada en la serie Silent Hill Dumpur fue revelada con un tráiler en 2010 y se dio a conocer que el desarrollo estaba a cargo del estudio checo Batra Games. El director dijo que la historia de la ciudad checa Bruno fue la inspiración para el estudio, ya que es un lugar con una afinidad a lo macabro. Por ejemplo, existe un cañón llamado Propaz Matsoha que literalmente significa el abismo de la madrastra y fue la inspiración para el nivel Devil Speed Aerial Tram. La recepción del juego fue muy optimista cuando llegó el 13 de marzo de 2012 a América y el 5 de abril a Europa, alcanzando un 68 en Metacritic, principalmente por sus problemas técnicos, ya que tenía problemas en el framerate, auto guardado y otros cuantos bugs. Pero fuera de estos detalles que ya fueron arreglados por un parche, el juego es uno de los mejores Silent Hill occidentales. Ah, y Batra Games quebró después de esto. Y por fin llegamos al juego que nunca fue, Silent Hills. Originalmente fue revelado en agosto de 2014 cuando de la nada se publicó un demo en la Playstation Store, simplemente llamado PT, de un desarrollador desconocido llamado 7780 Studio. Al finalizar el demo, para sorpresa de nosotros, PT era un playable teaser de un nuevo juego de la saga llamado Silent Hills. El juego estaría bajo la dirección de Hideo Kojima y Guillermo del Toro, utilizando el Fox Engine, con Norman Reedus como protagonista. El demo fue descargado más de un millón de veces y tuvo aclamación universal por parte de fans y críticos. Lamentablemente todo el entusiasmo que había terminó con la cancelación del juego y la retirada de PT de la Playstation Store el 27 de abril de 2015, después de que Guillermo del Toro dijera que Silent Hills había sido cancelado, seguido de una declaración similar de Norman Reedus en Twitter al día siguiente. Esto llevó a fans furiosos a lanzar peticiones en Change.org para que se continuara con el desarrollo de Silent Hills, sin ningún resultado. Konami dio una declaración de que aunque Silent Hills había quedado cancelado, la franquicia seguiría en el futuro. Y Konami siempre cumple sus promesas, porque Silent Hills está de regreso, en forma de máquinas de pachinko. Está de más mencionar el inmenso enojo y el odio a Konami que se generó por todo esto, sobre todo por cómo sucedió, aunque los detalles hasta ahora son muy poco claros, y probablemente nunca lo sepamos. Aunque Konami no ha tenido un muy buen historial en cuanto a trato de sus propios empleados. Como sea, muchos fans aún esperan una especie de sucesor espiritual por parte de Kojima Productions, pero ya lo veremos luego. Mientras tanto, a jugar pachinko. Nah, no es cierto, era broma. Una broma muy triste. Pero para levantarle el ánimo, dinos, ¿cuál es tu Silent Hills favorito? ¿O de qué crees que se iba a tratar el Silent Hills? La sección de comentarios es un espacio perfecto para continuar la discusión de opiniones y teorías de conspiración. Recuerda que darle like y compartir este video nos ayuda bastante para continuar haciendo este tipo de contenido. Y si es tu primera vez aquí, es una excelente oportunidad para que te suscribas al canal, porque subimos videos como este muy seguido, y la mejor manera de verlos primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones. Y ahora si me disculpan, iré a llorar un poco por Silent Hills y a dormir con la luz encendida. Muchas gracias por ver este video, yo soy JB, y recuerden que pueden seguirme en Twitter como arroba jlrockgamer para dudas, quejas o simplemente empezar una conversación. Nos vemos a la próxima aquí mismo en Gameranx.